Con el apoyo del Ejército Nacional, miembros de la Federación de Pescadores FEDEPESAN realizaron una jornada de limpieza por los alrededores de la Ciénaga y Caño San Silvestre con el ánimo de darle un respiro al ecosistema y contribuir al mejoramiento del medio ambiente. Gracias por el Ejército Nacional apoyarnos en esta jornada de limpieza que estamos llevando a cabo sobre el Caño San Silvestre y la Ciénaga San Silvestre. Yuli, ¿qué tal ha sido la labor el día de hoy? Excelente, muchas gracias por hacer parte de este equipo de trabajo de estas personas que estamos hoy realizando jornada de limpieza. Somos aproximadamente 350 pescadores que hacen parte de la Federación. Gracias al Ejército Nacional por hacer parte con estas comunidades de pescadores en esta jornada de limpieza en la cual lo principal estamos descuidando el espejo de agua. Aproximadamente 300 pescadores que hacen parte de la Federación participaron de esta actividad, quienes agradecen a miembros del Ejército Nacional que ayudaron en la recolección de residuos sólidos alrededor de estos espejos de agua. Contribuyendo al medio ambiente, aunque en estos momentos no estamos en nuestras vainas de pesca debido a la veda de bagres, pero aún así, con pocos aportes que recibimos de las entidades, salimos a generar conciencia de que hay que cuidar nuestro cuerpo de agua, que nuestras fuentes hídricas estén limpias, hacer este mantenimiento, recogiendo los residuos que contaminan y por esa causa hay mortalidad de peces y aportando nuestro grano de arena como pescadores. Estas actividades de limpieza se hacen en el marco de la veda de bagres rayado con la que los pescadores dan su granito de arena para contribuir al medio ambiente.